¡Hola! Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de tu noticiero. El día de hoy les vamos a presentar los consejos muy útiles para manejar en curvas. Así que comencemos. Manejar en curvas puede ser desafiante, pero con técnicas adecuadas puedes mejorar tu seguridad y disfrutar de una experiencia de conducción más suave. Aquí te compartimos consejos fundamentales para abordar curvas con confianza y destreza. 1. Reducir la velocidad antes de ingresar. Antes de entrar a una curva, disminuir la velocidad es esencial. Esto no solo proporciona mayor control sobre tu vehículo, sino que también te permite anticipar y reaccionar adecuadamente a la forma de la carretera. 2. Mantener la mirada en la salida de la curva. Enfocar la vista en el punto de salida de la curva en lugar de la misma curva te ayuda a anticipar mejor las condiciones del camino y a ajustar tu trayectoria de manera más efectiva. 3. Aplicar técnicas de dirección suave. Evita movimientos bruscos del volante. Realiza ajustes suaves y precisos, permitiendo que el vehículo responda de manera controlada a tus acciones, reduciendo el riesgo de pérdida de tracción. 4. Distribuir el peso de manera adecuada. Si es posible, reduce la velocidad antes de la curva, que permita que el peso del vehículo se transfiere hacia el exterior de la misma. Esto contribuye a una mayor estabilidad y control durante la maniobra. 5. Reducir a la defensiva y respetar las señales de velocidad. Anticiparse a las posibles situaciones de riesgo y respetar las señales de velocidad recomendadas son prácticas claves. Adaptar tu velocidad a las condiciones de la carretera mejora la seguridad y reduce la probabilidad de sorpresas desagradables en las curvas. Al seguir estos consejos, podrás abordar curvas con mayor confianza y seguridad. Recuerda siempre adaptar tu conducción a las condiciones específicas de la carretera y mantener una actitud proactiva frente a posibles desafíos. Con práctica y atención, podrás disfrutar de una conducción más suave y controlada en cada curva que encuentres en tu camino. Para tu noticiero, María Gutiérrez.